Hola amigos, soy Gabriela Becerra y seguimos aquí en Veracruz para traerles en directo todo lo relacionado a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nos encontramos en el complejo acuático Leyes de Reforma, en el que los mexicanos estuvieron en la primera jornada de finales de natación. Estoy muy contenta, la verdad, bueno, abrir el medallero para México en los Juegos Centroamericanos en la natación, se siente muy bien, es algo que, bueno, por lo que entrené, para lo que luché y bueno, se cumplió. En la mañana, la verdad, no me encontraba muy feliz con mis resultados, sin embargo, yo confiaba en que en la tarde podía hacer un mejor trabajo, que bueno, se logró gracias. Pues estuvieron muy, muy fuertes, sí sabía que iba a ser la competencia muy dura, pero no sabía que tanto. Me siento muy feliz porque, pues, para esto he entrenado. Muchas gracias, muy contenta, la verdad es que en la mañana no esperaba el récord, me sentí muy cómoda, me sentí muy, muy cómoda nadando. Ahorita, como estaba comentando, pues, un poquito más tensa, más presionada y ansiosa, ¿no? Por la final, la gente, el público, es un escenario completamente diferente. En la mañana teníamos como menos de la mitad de las gradas llenas, ahora tenemos público acá, público allá, entonces está, bueno, a full la gente, las expectativas, ¿no? Eso te presiona. Bueno, este, bien, pues, tranquila, no satisfecha, este, se me fue, la verdad, pero pues, nomás olvidarse de esto y seguirle para adelante a las demás pruebas. Y así es como México culminó con cuatro medallas durante la primera jornada de actividades de natación. Seguiremos informando desde aquí, en Veracruz. Para Tiempo Real, yo soy Gabriela de Cerro. ¡Gracias!